Me gustaría estar contigo toda esta vida Porque juro que solo tú me llenas de alegría Los momentos a tu lado son recuerdos que aún no dejo en el pasado Fuiste y serás el presente y el futuro Solo quiero que seas tú la dueña para siempre de este corazón Yo sé que no hay perdón pero juro que por ti daría lo que fuera y con quien sea Te quiero porque en ti encontré motivo para un seguir Te quiero porque en ti siento que me falta el aire Te quiero para mí, mira has robado este corazón Ayetando de ilusión día y noche solo pienso en ti El motivo para escribir eres tú Cuantas lágrimas han salido de mis ojos solo con pensar Que conmigo ya no vas a estar Una palabra más de un te amo que te digo cada que andamos juntos Cada que salimos, cada paso quedamos día a día Diciéndote te amo con todo el alma Esos días han sido maravillosos cada que no te veo Yo me he dedicado a pensar en ti Cuando alguien te tenga a mi lado el mundo de amor Vendrá hacia mí Mi corazón será el rey un día más Anocheciendo dormiré pensando en ti Mi corazón se ha aguantado hasta el fin Tuve un sueño que tú nunca te separarías de mí Nuestros corazones han sido adjuntados al fin He hecho un juramento, nunca te dejaría ir Nunca imaginé que llegara a pasar esto A mí me basta y me sobra por todos los besos que me das Por todos los te amos que me dices Nunca amaría a otra mujer como yo te amo a ti Un milagro me ha pasado para no amar a otra mujer Mi mente siempre pensará en ti Juro por mi vida que siempre te tendré a mi lado Te digo estas tres palabras Te amo, te quiero y te adoro Nunca dejaré de pensar en ti Veo tu corazón iluminando mi gran camino Del amor camino en las calles Pero voy pensando en la dueña de mi corazón Flechado y tatuado Llevo tu rostro en mi pecho He pintado en mi libreta Por que en los puros te amo Una palabra más que quisiera salir De mi boca este extraño Es amor sincero que te tengo y me tiene Eres bien hermosa y brillosa como esa estrella Estos minutos que me han tocado han sido maravilloso Te dedico todo mi amor en Zidandy Porque un te amo no es suficiente Te quiero Porque en mi vida te has centrado El cupido ha dado un gran rechazo Y no quiero ni pensar que no fue lo apropiado Pero sin embargo aquí me tienes Tú luchando como un soldado Porque te quiero a mi lado para siempre Quiero descubrir un mundo nuevo Pero no sin ti No te imaginas la falta que me haces Te extraño tanto que ni sé si estoy soñando Un te amo no es suficiente para describir un amor así A veces he pensado o tal vez he soñado Con tenerte a mi lado para siempre Si pudiera formar parte de tu vida diaria Y no estuvieras olvidando estos momentos Que pasé yo a tu lado Pero juro que te amo Y eso queda claro Mi corazón pide grito estar a tu lado Solo quiero que regreses tú conmigo Y que sepas que te extraño Y que este corazón no aguanta más Porque juro que sin ti ya no puedo estar O que quieres que te diga si Todo lo que hago tarda mal Pero que tú de mi te estás alejando ¡Gracias!